Música Muy buenas chicos y chicas, soy Craoes y estamos en un nuevo episodio del Prison Architect Que os está encantando porque, no sé, lo estoy viendo en todos los comentarios que me dejáis En las visitas que está teniendo este tipo de vídeos Y bueno, vamos a ello, porque veo que os gusta, o sea que yo he encantado de seguir grabando Que a mi me encanta Y bueno, estamos con nuestra cárcel, ya sabéis, tenemos este edificio, bueno, pues para el personal Como veis aquí para el alcaide, pues para, lo pondré también para el jefe de policía Aquí está el almacén Aquí tenemos este edificio que es comedor y cocina Y aquí las celdas de los presos, vale Bueno, el agua ahora llegará, me imagino A ver, vamos a darle a utilidades Aquí está, vale, si va a llegar, me imagino ¿Qué le pasa? Trabajo bloqueado, reparar, demasiado peligroso ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esa puerta? Bueno, que ya tenemos problemas Reparar, o sea que ya, ya han dado, ¿no? Vale, vamos ahí Ah, vale, reparación en progreso ¡Eh, eh, eh! Que se están cargando la puerta Que se rebelan ¡Policías! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Que se cargan la puerta Madre mía, madre mía, madre mía ¿Cómo empezamos este episodio? Venga, 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 rápido, rápido, rápido Pero bueno Mira, 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 me está costando más repararlo Conforme está dando 32 de daño No, si todavía es... Mira, la está abriendo, la está abriendo poco a poco Madre mía Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios Sentenciado a 10 años O sea, este tío está... Madre mía La hora de comer y este está pegando Guardias Pero, pero, ¿dónde están los guardias? Ah, por cierto, me habéis dicho que contrata más guardias Hombre, hombre, que si lo voy a hacer Ahí estamos Venga, ahí Da, a dar palo, venga Ahí estamos, ahí estamos Mira, dale, dale Venga, 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 sin miedo, sin miedo Matadle, hombre Ahí está con las esposas Nos ha quitado vida Sí, nos ha quitado vida también a nosotros Vale, están cansados Bueno, bueno, bueno La que nos ha liado este como... Herido, herido, vamos Te mereces estar... Muerto, prácticamente Por cierto, se puede crear silla eléctrica Una sala de ejecuciones Que me imagino que la crearé, ¿vale? En un futuro Y este, vamos Es que le mandaría a la sala de ejecución Pero ya Madre mía la que nos ha liado Herido Herido y... Y con las esposas En la hora de comer Pues te quedas sin comer Madre mía la que nos ha montado en un momento Anda, que... Como hemos empezado el episodio, vale Está reparando por aquí Como vemos Que nos ha costado más dinero Gracias al gracioso este Y por qué no llega el agua aquí Me imagino que irá llegando, ¿no? Sí, vale, sí Va llegando Es que acabo de abrir la partida Y bueno, al abrir la partida Pues se ve que bombea el agua Bueno, recuerdo que estamos En la fase alfa del juego, ¿vale? No es ni la beta Es versión alfa Versión 18 Creo o algo así Así que todavía Queda mucho por reparar Y queda... Pero bueno Se puede jugar como vemos A ver, vamos a empezar a hacer cosas Que me entretengo Por un lado Vamos a hacer la sala del personal, ¿vale? La sala donde el personal Va a descansar Porque vemos ahí Que ya estaban cansados Otros heridos Así que habrá que crear también Enfermería A ver César la de espera, ¿no? Que también la tenemos que crear Por cierto Solitaria tampoco Mira, la sala de ejecución Sala de estar Esta es Permitir a tus presos algún tipo No, 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 no ¿Cómo que presos? No, no, no ¿Dónde está la sala? Ah, sala de personal Esta es la que yo quiero ¿Qué pone? Vale No te viene ningún tipo de... De tamaño, ¿no? Que la puedes crear Entonces vamos a planificar Ya sabéis Para que no construyan ¿Cómo la veis así? Yo creo un poco grande Pero bueno Mira, nos va a servir Para un futuro y todo Vale, materiales Vamos a poner pared de ladrillo Como siempre Entonces, ¿qué hacemos? Eh, yo creo que poder levantar Un muro así, ¿no? Levantamos un muro así Y ponemos la puertecilla Eh, vamos a quitar Que luego nos pasa Lo que nos pasa Y no quiero Entonces Eh, mira, eliminar túneles Madre mía la que nos puede liar aquí Es que no Bueno, 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 bueno Que no me creo ni imaginar Vale, puerta Eh, ¿dónde está la puerta? Vale, ahora la ponemos Cuando termine de construir el tío este O la ponemos ahora Objeto, puerta de personal Es que Me ha puesto nervioso, eh En serio Me ha puesto nervioso los presos Se ha quedado aquí ¿Qué podemos hacer con este tío? Eh, registrar celda Registrar al preso Venga, vamos a registrar al preso No me fío, hombre Cumplidos 4,4 años Y tiene que llegar a los 10 años Pues vamos a registrarte, hombre Sí, sí, sí ¿Cómo que familia? Te quedas sin ver a la familia Y te quedas sin ver a nada, hombre Encima Encima Me pide pedir a Que quiere ir a A registrar a la familia También me dijisteis, por cierto Que Que contratase a un nuevo cocinero Vale, para los que habéis llegado nuevos Que es que se me había olvidado Mira, mira, está registrando ahí Di que sí, hombre Registra ahí A ver si encuentres algo Vale, a todos los suscriptores Que habéis llegado nuevos Porque la verdad que En estos 3 episodios que subí En los 3 primeros episodios De esta serie Han llegado bastantes suscriptores Entonces, para todos los nuevos suscriptores Deciros que podéis dejarme Cualquier tipo de sugerencia abajo Vale, yo como veis Las voy comentando A lo largo del vídeo Ya que, bueno Me encanta leer vuestros comentarios Lo que vais pensando de las series Lo que, bueno Además me ayudáis un montón, ¿no? Hacemos, como siempre digo Esta serie más o menos entre todos ¿Qué ha pasado aquí? Eh, campeón Ah, vale, vale Y ojo, eh Te vas a quedar ahí sin Vale, entonces Ahora cuando se construya Vamos a asignarla Como sala del personal ¿Tú estás limpio? Me imagino que sí, ¿no? Porque no has encontrado nada Y si has encontrado No me he dado cuenta Así que no pasa nada, vale Ahí tenemos nuestra sala Por cierto Esto se ha quedado en planificar Nada Esto ya se ha planificado Así que podemos quitarlo Vale, quitado Entonces, sala ¿Dónde está la sala del personal? Sala del personal Vamos a asignar Sala del personal ¿Y qué necesita la sala del personal? Pues un sofá doble Y una máquina de bebidas Vale, eh La luz llega, sí Vale, llega la luz Entonces vamos a poner Es que hay que hacer tantas cosas Como estáis viendo Y, a ver Vale, máquina de bebidas Mira, viene aquí un poco señalado Sofá amplio O sofá individual Vamos a poner sofá amplio Vamos a poner además Yo creo que De momento dos, ¿no? Porque no tenemos muchos Dos Dos Venga Pues Así más o menos Y una máquina de bebidas ¿Verdad? Pues aquí la máquina de bebidas En todo el medio Ahí para que saquéis Bueno, me imagino que en un futuro Pondré que si televisión Que si más sofás Que si no sé qué Pero bueno Poco a poco Mira, descansando O sea, la va a inaugurar el tío Pero espérate Que traigan los sofás Dios mío Vale ¿Qué podemos ir haciendo? Yo creo No sé si contratar un nuevo cocinero Como me dijiste Y yo creo que de momento ha ido bien Tenemos muchos cocineros Además también Otra cosa que me habéis dicho Que como veis Me voy acordando De todo lo que me decís Si veo que me ponéis Muchos comentarios Ya sabéis que me lo apunto En una hoja Para que no se me olviden Me habéis dicho Bueno, aquí como veis Hay niebla Se supone que los presos Están en las celdas Creo, ¿no? Ah, no, patio Están en el patio ¿Y el patio? Hola Eh... Bueno Eh... A ver, en resumen Los presos O están en las celdas O están por aquí Andando ¿Qué pasa? No los vemos Porque es Es la gracia del juego ¿No? Que si no hay guardias Pues no puedes ver Lo que están haciendo Ahora mismo ¿No? Eh... Si pasamos Por ejemplo Pues vais a ver Que va descubriendo las zonas Ya lo expliqué En el anterior vídeo Pero bueno Para los que no lo No lo hayáis visto O los que no os haya quedado claro Eh... Vale A ver Va a abrir la puerta Y va a ir pasando Como veis ¿Ves? Acaban de aparecer los presos Pues una de las cosas Que me habéis dicho Es que hay que crear Cámaras de seguridad Que ya os dije Pues para que no haya Guardias ¿No? No... Vale Llévate al preso a la celda Que creo que puedes hacerlo Registrar media Registrar bloque de celda Creo que se podía No me hagáis mucho caso No quiero que este preso Se quede aquí Entonces No sé si se puede mandar a la celda O como Tú ocúpate de él Bueno El caso es que Se ha quedado aquí marginado Por mal comportamiento No lo sé El caso Que me habéis dicho Que cree una sala de cámaras ¿No? Una sala de cámaras Para que pueda Me ha rayado este tío Vale Para que se vea ¿No? Para... Tiene que haber un guardia En esa sala de cámaras Que vigile toda la esa Pero bueno Poco a poco Como digo ¿Vale? Ya crearé No sé si hay que crear cámaras O simplemente con crear esa celda Se crean cámaras Automáticamente No lo sé Vale Otra de las cosas Que creo que No he hecho bien Porque aquí va a crear la sala Pero bueno La puedo crear aquí Es Como vais a ver aquí Guardia Eh... Quiero crear un director ¿Vale? Mira Un funcionario avanzado Que da acceso A la implementación Guardias antidisturbios Y objetos de investigación No Yo no quería esto Ah Mira Vale Burocracia ¿Qué es la burocracia? Esto Tienes que ir investigando cosas ¿No? Personal Y bueno Cosas Seguridad Desbloquea al jefe de seguridad Quien puede ser contratado Desde la barra de herramientas Del personal El jefe Le da acceso A la pantalla de despliegue Y también le dará un informe En tiempo real Del nivel de riesgo De su prisión A menudo Para predecir futuros problemas O sea Necesitamos un jefe Más que nada Pues para Es para que nos informe Sobre todo lo que va sucediendo En cuanto a seguridad En nuestra prisión Después ya de este jefe Pues podemos Ir investigando más cosas Para por ejemplo Asignar zonas En el sentido de Estos dos presos Se van a quedar siempre Aquí en el comedor Este preso Se va a quedar siempre Por aquí andando En las celdas Para ver qué pasa Y tú no sé qué vas a hacer No sé si lo sabéis Si lo sabéis Me lo podéis dejar En comentarios ¿Vale? Como Pues llevo este preso A su celda Porque se va a quedar Aquí exposado Registrar celda Registrar bloque de celdas Experiencia Mala conducta Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Bueno, tú eres Eres un Un buen preso ¿No? Madre mía Entonces Registrar Mira Quédate ahí Si lo sabéis Si sabéis cómo Se manda ese preso A la celda Decídmelo ¿Vale? Ya sabéis que Os intento hacer caso En todo lo que me decís Mira los presos por aquí Madre mía Madre mía Madre mía A ver Vamos a crear Un patio ¿No? Hemos visto que Un patio para el tiempo libre De los presos Entonces Vemos sala Vemos a ver el patio Tamaño mínimo 5x5 Asegur detrás De al menos una puerta Deje a sus presos Ver el sol Por algunas horas Del día Bajo la atenta mirada De sus torres Francotirador Madre mía Qué bestialidad Vale Entonces Yo creo A ver Había valla por aquí Mira valla Vamos a crear Vale Vamos a crear Solo exterior Yo no sé si Yo no sé si Se puede hacer esto Crear un patio Es que rodearlo Bueno Vamos a rodearlo De muros Sí ¿Por qué no? Vale Pues vamos a crear El patio aquí Que esté cerquita Que no se mueva mucho Es 5x5 ¿Verdad? El patio Entonces vamos a apartarlo Un pelín Y vamos a poner Ahí Como vemos 10 La puerta Va a estar Por aquí Yo creo En esta zona Y Ahí hemos puesto 10 Vamos a poner 10x10 Yo creo que es Buen tamaño Para un patio Me imagino Que conforme Vayan llegando presos Lo iré ampliando ¿Vale? Como veis La cárcel es súper amplia Ya os dije Que iba a ir ampliando Zonas Iba a ir ampliando Pues más Más salas Para construir más celdas Y demás Otra cosa que me habíais dicho Es que Es muy importante Para la seguridad Que cree celdas Con muchos pasillos ¿Vale? No lo voy a hacer Porque más que nada Es que ya tengo esta distribución O sea Voy a crear celdas así Pero lo suyo Me imagino que sería Crear celdas aquí Dejar un pasillo Crear más celdas aquí Dejar un pasillo Decís que es para mayor seguridad No lo sé O sea Me voy a Me la voy a jugar Me la voy a jugar Entonces ¿Qué más? A ver Estos tíos que van a construir Vamos a pasar ahí El tiempo un poco más rápido Están en tiempo libre Por cierto Estos horarios Los puedo cambiar Vale Están en ducharse Tiempo libre Comer patio Los puedo cambiar Pues poco a poco ¿No? Irme diciendo Ya sabéis Todo esto del tema De los horarios También del preso Este de aquí ¿A dónde va? ¿Vas a qué? Vale Le abra el guardia Como veis Los guardias Siempre que esté en esta opción La puerta Pues tiene que ir el guardia A abrirle ¿Vale? Entonces Venga rápido Construidme el patio Que quiero construir Una puerta Aquí en la sala de personal No hay nadie De momento También tengo que crear Una enfermería Por cierto Una enfermería Para cuidar A mis A mis A mis guardias Porque habéis visto ahí Que se han pegado un poco Entre guardias y presos Y ha quedado un guardia herido Que no sé cuál es Ahora mismo Pero habría que llevarla A la enfermería Que todavía no tengo Así que Tengo que construir Un montón de cosas Mira El de seguridad Ya se está ahí Desbloqueando Vale Tenemos el patio Prácticamente Vamos Un objeto Vamos a crear Yo creo que Una puerta Yo creo que vamos a crear La gran puerta De la cárcel También O portón de carretera No tiene nada que ver Gran puerta de la cárcel No Gran puerta de la cárcel Vale Lo vamos a poner Por aquí en medio Creo que podemos quitar Este árbol Si no sería Pues me va a destrozar Bastante A ver Vale Si Podemos quitar el árbol Creamos ahí la puerta Y vamos a asignar Como patio Esta zona Lo que no sé Es que tiene que tener Un patio No sé si me lo dirá Por aquí No me lo dice O sea que yo creo Que está bien Que podemos meter A un patio Otra de las cosas Mira Ah mira Cabina Los presos tal vez Quieran hablar con su familia Y estas prácticas Estas prácticas Cabinas telefónicas Les dejan Pero una práctica Una Una práctica Digo Una cabina En un patio Yo creo que no Permite a sus presos Hacer ejercicio Porque Por lo que Los mantendrá felices Vale Pues entonces Voy a poner Esto aquí Vamos a Hacer Por ejemplo Dos de estas Para nuestros presos Que hagan ahí Gimnasia Lo de la cabina telefónica También decírmelo O sea Ya veis que Conforme va pasando El vídeo Os voy diciendo Que me Vayáis diciendo Varias cosas No sé si Luego me acordaré Al final del vídeo Pero bueno Si algunos Sabéis Pues todas estas cosas Que estoy diciendo Dejadmela por los comentarios La verdad Que los voy a agradecer Un montón Porque como digo Para ayudarnos Entre todos Vale La ducha Yo no sé si ir construyendo Ya las próximas celdas O ir construyendo Más salas Por cierto Por cierto Personal Esto es lo que yo Vale Como veis Burocracia Se ha investigado Ahora podemos O sea Eh Sí Investigar Todas estas cosas Que cada uno Pues ya veis Que sirve para Para una cosa distinta Pero bueno Poco a poco Personal Director Que es lo que acabamos De investigar Un funcionario avanzado Vale Director Es esto ¿No? Vale Entonces El director Que necesita Una oficina Porque lo vi en un vídeo Y de eso sí que me acuerdo Vale Una oficina Que la oficina ¿Cuánto era? No sé No me acuerdo Cuánto tamaño necesitaba La oficina Salas Oficina Lo he visto por aquí Oficina 4x4 Vale No No pide mucho Entonces Vamos a crear una sala De 4x4 1 2 3 4 Y aquí el muro Vale 1 2 3 4 Y aquí el muro Vale Pues ya lo tenemos 1 2 3 4 1 2 3 4 Perfecto Aunque va a quedar un poco desigual ¿No? Me parece a mí Entonces Yo creo que Mira Aunque parezca un poco Aunque te la vamos a poner ahí Un poco más amplia Y yo no sé si poner la puerta aquí O ponerla aquí Y así poder construir En un futuro Otra oficina aquí Yo creo que voy a poner la puerta aquí Una puerta normal Porque si al alcaide Que es lo más importante Le he puesto una puerta normal El guardia El director de guardia Vamos No va a ser menos Entonces vamos a ponerle la puerta Por aquí Y que necesitaba una oficina No sé si os acordáis Ah Primero bueno Vamos a asignar Venga 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 Rápido Rápido Trabajad Vale Tenemos ocho presos Como veis Ocho de ocho de media seguridad No se me ha escapado ninguno Estamos ahí de momento Y decir Guau ¿Cómo se te va a escapar al principio? Sí, sí Que yo ya he probado el juego Y de ocho presos A lo mejor Ahora mismo quedaban tres O sea que Vamos bien Vamos bien Mira Como veis los obreros Para trabajar O sea el guardia Siempre tiene que estar aquí Para abrir la puerta al obrero ¿Ves? Porque Ya Ya os he dicho Que si está en ese modo Las puertas Siempre tiene que intervenir el policía Pero lo prefiero así Porque no vaya a ser que un preso se me escape Oficina ¿Dónde está? Siempre Vale Aquí Oficina Asignamos Sala de oficina Y aquí Era Sí O sea el escritorio La silla Y el archivero este ¿No? El archivador Sí Vale Pues eso es lo que necesita Entonces Vamos a poner Objeto Ah mira Si te viene subrayado ahí En un cuadrito blanco Como veis Puerta del personal Ah amigo Pero yo le he puesto una puerta normal Bueno Yo creo que no pasará nada Por poner una puerta normal Vale Escritorio Siempre me gusta ponerlo ahí Enfrente de la puerta Para que cuando entre la gente Que Que vea ¿No? A Al que está ahí sentado Entonces Archivador ¿Cuál? Fichero Eso Fichero No archivador Vale Pues lo podemos poner Bueno por aquí no Porque si no nos sale Vamos a ponerlo por aquí En mitad Aunque sea Madre mía Que tocho está el tío ahí Poniéndole el El escritorio El solo Y Vamos a contratar A nuestro Director Ahora en cuanto traigan el Venga Rápido Rápido Mira está aquí el almacén Es que el almacén Lo de las entregas Es un lujo Es un Tendremos que crear salas Bueno es que tenemos que hacer Una cantidad de cosas Investigar Pero bueno Como quiero Como Tampoco quiero hacer los episodios Muy largos Ya sabéis Vale Director Venga Ahí Vale Director Uno de uno Ya tenemos ahí Solo se puede contratar a uno Y a ver ¿Qué va a hacer el director? Esto Creo que lo sabía Ah míralo Despliegue Asignar personal Para las áreas de su prisión Vale Pues podemos ir asignándole Distintas Áreas Entonces ¿Dónde están los presos? No hay que A ver Vale Mínima seguridad Asignar personal Para las áreas de su prisión Ah vale Vale Entonces Patrulla de guardias Patrulla de perros Patrulla armadas Trabajos Entonces Me imagino Que esto simplemente Ahora es para asignar O sea Una sala Por ejemplo Esta sala Mínima seguridad De sala Solo personal Esta Solo personal La seleccionamos Sala de personal Solo personal Alcaide Y director Entregas No quiero poner nada Por si acaso Entonces Comedor Yo creo que En las celdas Máxima seguridad Mira Vamos a poner media En todo De momento En comedor Y en cocina Solo personal Y en patio Vamos a poner también Mínima seguridad Porque Bueno Media Media seguridad Vale No quiero poner Ni máxima Ni poca O sea No me quiero Ni pasar Ni Ni quedarme corto O sea Yo creo que está bien No sé Que opináis vosotros Pero bueno Ya tenemos Ahí se está Autoguardando Ya tenemos Más o menos Las salas asignadas Ahí están durmiendo Lo que no sé Es por qué Ningún guardia Está aquí En las celdas Vigilando a los presos ¿Veis? Están durmiendo Pero claro Tampoco Está ¿Qué pasa con esta puerta? ¿Por qué no cierra? A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete O sea Ocho Aquí hay un preso Ah no Está aquí el marginado Amigo Entonces a lo mejor Es por eso Por lo que no entra Entonces ¿Qué podemos hacer? No lo sé No sé si quitar la puerta Y construir otra Que tampoco quiero perder Eh ¿Qué es esto? Peligro El nivel de riesgo global De la cárcel De acuerdo con el jefe De seguridad Ah vale vale O sea El director El director Que acabamos de contratar Nos da esto de peligro Ahora gracias a esto Podemos saber el El peligro Que hay en la cárcel Como veis ahí El nivel de peligro Es low O sea es bajo Vale Entonces vamos a dejar Yo creo que por aquí El episodio Vamos a ir Yo creo que vamos a ir Llamando ya A presos ¿Vale? Para que nos vayan dando Dinero Porque nos estamos quedando Casi sin dinero Entonces tendremos que Que ir contratando Tenemos que ir Trayendo más presos Me imagino que Bueno En un futuro De riesgo bajo Yo creo que los voy a pedir Los siguientes Eh bueno Este está herido Pero es que no sé Cómo llevarte a la cárcel A tu celda Si lo sabéis Por favor Decídmelo por comentarios Ya os digo Riesgo alto Esto vamos a reservarlo Para episodios más avanzados De momento vamos a pedir Yo creo que riesgo bajo Y bueno Nada Espero que os esté gustando Esta serie Poco a poco Vamos construyendo Nuestra cárcel Aquí tenemos ya Nuestro patio Que está vigilado Por dos guardias Yo no sé si habrán Utilizado el banco de pesas No lo he visto Lo quiero ver Pero bueno 5 de 6 ¿Por qué? Ah uno descansando Vale porque está aquí Me gusta Me gusta Me está gustando mucho Este juego Y como digo Está en fase alfa Cuando llegue la versión Final O sea puede ser increíble Este juego Por cierto Algunos me habéis dicho Que donde me he descargado Este juego Bueno es un tema Que me gustaría hablar A lo mejor En uno de los vídeos Que bueno Puedo poner un vídeo De Titanfall Default Pero Los juegos así que me gustan Tanto y que me llaman La atención No me gusta descargarlos Es más yo no soy De descargarme muchos juegos Porque me encantan Los videojuegos Y yo creo que Que hay que Por así decir Defender un poco Lo nuestro Si descargamos Hacemos daño Por así decir A la industria Del videojuego Sé que A ver No tenemos Tampoco mucho dinero Para Lo que cuestan Los juegos Que a lo mejor Cuestan un montón Pero bueno Yo siempre soy De De Esos que Que compro los juegos Además es súper barato Bueno súper barato No sé lo que me costó No sé si me costó 12 euros O algo así En Steam Me lo compré en Steam Y está en fase alfa Ya lógicamente Lo tienes para la versión final Y para todo Ya lo tengo pagado Y ya lo tengo Pues para Hasta que llegue la versión final Y el juego completo Y ya lo tengo Así que nada Bueno Espero que os haya gustado Ya sabéis que Todas las sugerencias Todo lo que queráis Me lo podéis poner en comentarios Que me leo todos Todos los comentarios Y intento responder a todos Y nada Si le dais a like Ya sabéis que lo voy a agradecer un montón Y os espero en el próximo vídeo Hasta pronto